I already know my sense that Culiacán, Sinaloa, ante la posibilidad de que el gobierno federal reciba el aval del poder legislativo para utilizar los recursos disponibles de al menos ocho fondos y fideicomisos para oxigenar el gasto. Público, César Valenzuela Espinoza, académico de la UAS, destacó la necesidad de analizar antes cada uno de estos para determinar si son viables o no, y si deben desaparecer o mantenerse. El pasado 11 de noviembre, a 20 días de que López Obrador tomara las riendas del país, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuellar. Informó que revisarían exhaustivamente 341 fideicomisos del sector público que en su conjunto concentran 875.000 millones de pesos, y estimó poder recuperar hasta 218.000 millones para financiar necesidades del presupuesto 2019. Ese día, y así lo remarcaron diversos medios, el legislador subrayó que de manera muy particular escrutarían 25 fideicomisos que suman prácticamente el 90% de las disponibilidades, recursos. Fuente, comisión de entre estos fondos, Ramírez Cuellar mencionó el fideicomiso para el desarrollo del nuevo Aeropuerto Internacional de México, cuyo saldo, precisó, es de 115.264 millones, además del fideicomiso para administrar. La contraprestación del artículo 16 de la Ley Aduanera, que cuenta con 45.564 millones, y el fideicomiso de contragarantía para el financiamiento empresarial, que cuenta con 14.292 millones. También se refirió al Fondo de la Financiera Rural, que tiene un saldo de 10.514 millones, y al fideicomiso 1936 Fondo Nacional de Infraestructura, que cuenta con 9.974 millones de pesos. César Valenzuela, expresidente del Colegio de Economistas de Sinaloa, subrayó que, de acuerdo con las apreciaciones que se tienen del nuevo gobierno federal, lo que se está buscando con esta medida, es evitar incurrir en déficit. Pero, aunque reconoció que está bien la medida, añadió que es necesario preguntarse antes cuál es la certidumbre para reponer ese fideicomiso en su momento. Antes, dijo el economista, se debe revisar con detenimiento, porque esos fideicomisos fueron creados en su momento y tienen que reflejar una rendición de cuentas, es decir, para qué fue creado, cómo se utilizó. ¿Qué es lo que sucede? Y decidir si se fusiona o desaparece, pero insistió en que es parte del tejido fino que tiene que hacer la instancia correspondiente antes de tomar cualquier decisión. Esto porque, en caso de echar mano de esos recursos pero sin desaparecer los fideicomisos como tal, se debe dejar en claro para cuándo se repondrían y durante cuánto tiempo se van a utilizar, precisó Valenzuela Espinoza. Se espera que estos recursos sean usados una parte para el pago de deuda y para obras de infraestructura. Revisarán posible mal uso Ramírez Cuellar precisó que una de las prioridades de la comisión que preside será transparentar cada uno de estos instrumentos para evitar que se utilicen como mecanismos de dispendio y desorden financiero. Sobre el posible mal manejo que se pudiera estar haciendo de algunos fideicomisos, como legisladores lo han sugerido, César Valenzuela indicó que, de ser así, se tendría que revisar cada caso y no actuar de forma arbitraria, para ver si cada uno cumple realmente con el fin para el que fue creado. En esta nota. ¡Gracias!